vamos mis amigos buenos días buenas tardes buen buen provecho vamos a darle hoy vamos a darle para la media luna así es que disfruten este viajecito sin ediciones así como quede mis vídeos así así me gusta hacerlos sencillos sin cortes ni nada así lo que salga así es que vamos al piche de abajo hacia la media luna mis amigos buen provecho ojalá les guste el viajecito nos compartan el vídeo saluditos particularmente hoy a la gente de la media luna y de abajo ahí por la rinco que pasaremos también por la el agua por la gómez morín y el picacho y hasta la media luna pues así es que vámonos aquí vamos echándole ganas al viajecito al videíto no más por el gusto de hacerle a usted hoy el día es que se encuentra aburrido y ya no encontraba más que mirar bueno pues un vídeo de jaltiche a la media luna de parte de ausentes de su pueblo la combi de jaltiche o de los jaltiches las construcciones la obra aquí construyendo una casita grandecita con al parecer locales para negocio vamos pues hasta la media luna la media luna a donde vamos velita vela y luego mija cuando yo me me muera cuando me vaya quien va a seguir los vídeos del canal mija nadie tu abuelita abuelita a ver si ya no más que bonito eh ahí viene la otra combi esa es de presa eh dice presa de los serna por alguna razón echó el viaje para acá especial particular pero no entro a jaltiche de abajo así como muchas combis muchas combis hoy aprovecho para decirlo no entran a jaltiche de abajo cuando no traen clientes y aunque traigan clientes muchos eh preguntan y aunque traigan clientes muchos eh preguntan alguien bajante de abajo si pero si quieres de aquí me voy a pata si no quieres entrar si te molesta hacer tu viaje tu trabajo y si quieres de aquí me voy a pie no yo no les digo así yo nada más contesto que si pero así es como uno debería de contestar tal vez porque no es justo que que pregunten para no entrar porque el viaje es los jaltiches así es que hay ocasiones eh que la gente está esperando por ahí a tenina a la combi para ir a jaltiche de arriba y me ha tocado ver personas que esperan hasta más de 40 minutos nada más hace tres días estaba una señora ahí y ya tenía 40 minutos y no bajaba combi así es que así le cuento de las combis bueno pero este video no es para chismear de las combis nomás eh se lo comenté porque miré la combi ahí vámonos pues aquí vamos agarrando la curvita que nosotros le decíamos el rebaje hacia la rinco hacia la rincotepsia la tremenda rincorada a donde mandamos saluditos a todos los de la rinconada Milo allá por chicago y linoes Agustín Miramontes ahí dile a Milo que aquí lo vamos saludando Milo el hijo de de nuestro gran amigo Chayo Durán bueno pues esperando como siempre que le guste nuestro si se puede decir trabajo eh porque no es trabajo pero nosotros lo hemos adoptado empezamos como un juego no ahorita eh teníamos un canal antes que por circunstancias eh de alguna índole a otra pues no le voy a decir que fue lo que pasó con con aquel canal que finalmente finalmente bueno pues se nos fue de las manos hicimos otro por ahí eh y pues es precisamente en el que vamos llevándole los videos a usted yo ¿sabe por qué lo hice? le voy a decir francamente por qué lo hice porque a mí me mueve mucho el corazón cuando miro cuando estoy en otro país cuando estuve en Estados Unidos cualquier cosa que yo miraba de mi tierra me daba un gusto y una gran emoción entonces yo me creo que la gente eh que le pasa lo mismo y no se diga si si son gentes como mi hermano Alejandro que ya tiene a 32 años sin venir a a su tierra porque no puede por falta de documentos entonces no quiero ni pensar la la gran emoción el gusto que les da eh ver estos eh estos videos así es que pues bueno si usted eh piensa como yo pues aquí le dejo este pequeño videito aquí vamos pasando a la altura de eh lo que era el campo de béisbol de la rinco vamos llegando a a lo que va a ser eh el puente el puente el puente del río Calvillo aquí en la rinconada que comunica a hacia Gómez Morín y la fragua juntamente con la la media luna y presa de los Cerna la luz los soyates el terreno del refugio hasta Tabasco Villanueva Zacatecas y toda la república mexicana porque este camino por donde vamos ahorita lo comunica hasta Estados Unidos esta es una carretera ya internacional así para que usted tenga una idea de de lo que es este camino de de lo que es la rinconada a presa de los Cerna vamos a dar vuelta para la media luna aquí en esta curvita donde es peligroso eh una vez bajaba yo de de la presa de presa de los Cerna de hacer una transmisión de béisbol y estaba embrocada una camioneta aquí exactamente en la curva eh así es que agarre con cuidado sea cauteloso eh aquí dice que 60 kilómetros por hora yo voy a 50 pero aquí me han rebasado a 80 y 90 kilómetros aquí en este en este tramo imagínese esta curva que está aquí el otro día venía un individuo aquí dice que 30 kilómetros por hora aquí me pasó un individuo como a unos 70 kilómetros por hora antes de la curva y ni siquiera le apuró a ver quién viene o quién va se fue me rebasó y no es justo eh porque trae uno a su familia y que cualquier loco se le eche encima pues no está bien así es que maneje usted con cuidado también ahí está el límite de velocidad proteja su vida y si no quiere proteger su vida mínimo proteja la de los demás no todos queremos la misma suerte que nos arrollen no todos llevamos prisa por irnos al agujero pues hay cuando Dios quiera eh entonces hoy me voy a ir eh voy a subir aquí por por esta callecita donde creo que recuerdo que una vez les hice un video ya eh eh de aquí eh entrando hacia la iglesia ahora le voy a dar para arriba para que mire el contraste por la calle de arriba vamos a dar vuelta allá abajo en donde se desemboca para ir al campo de béisbol para que no se quede con ganas de ver la mayor parte del pueblito de la media luna aquí hay unas casas nuevas bastante bonitas una callecita muy bien arreglada aquí en media luna uno de los pueblos que más más le ha hecho caso el gobierno municipal porque si hablamos de Jaldiche de abajo bueno pues también hay que tomar en cuenta que aquí son solamente dos calles cuando en Jaldiche de abajo pues estamos hablando de decenas de calles tal vez por lo menos unas 15 entonces pues si es considerable entonces pues aquí se presta para el arreglo porque no es una comunidad tan grande tan grande pero eso si chula eh bonita de acuerdo cuando yo venía a sembrar acá que no había más que 5 o 6 casitas que pues parecía que se estaban cayendo ¿no? de adobe tiempos aquellos 1969 y 1970 hacia allá el campo de béisbol hacia allá no se mira pero allá derecho ok entonces aquí vamos a dar vuelta hacia nuestra derecha para que aquí está la senaduría aquí está la senaduría cerna señor esta es una de las calles bueno la calle principal más popular de media luna pues es la única pero aquí es donde tenemos a la a la famosa sobadora ninfa que lo deja uno derechito parejísimo y siempre tiene buenos días siempre tiene bastante bastante gente bastante clientela pues ya llegamos miren aquí es la media luna aquí es el pleno centro el corazón de la media luna aquí es la iglesia y pues nosotros vamos a parquear aquí hacia la hacia la derecha donde vamos a cortar nuestro pequeño vídeo que esperamos que pues por supuesto le haya parecido de lo más de lo más bonito de lo más beautiful de lo más hermoso de lo más cool como dicen por ahí y deseándoles siempre 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 lo mejor lo mejor de lo mejor su amigo Chava Chava Viramontes Chava Viram como usted me conoce tal vez en en redes eh que le dice pues Dios me lo cuide Dios me lo bendiga hoy hoy mañana siempre así es que como decía mi hermano José Luis hemos llegado hemos llegado aquí es la media luna bueno pues suscríbase a mi canal comparta el vídeo denos un like por ahí pues cuídese mucho bendiciones